sufrimiento fetal y bueno la palabra sufrimiento por sí sola este encierra el concepto que todos ya sabemos no sufrir el feto dentro del abdomen de la madre dentro del útero tiene su sufrimiento y vamos a descubrir durante la clase cómo es que ocurre esto y por qué al término de la clase ustedes deben saber reconocer factores de riesgo en una gestante para sufrimiento fetal reconocer signos y síntomas del sufrimiento fetal que es muy importante esto porque de saber reconocer los signos y síntomas a tiempo es lo que va a permitir salvar la vida de ese bebé en la distancia que estemos donde estén trabajando y para esto debemos entender la fisiopatología del sufrimiento fetal y conocer el tras el tratamiento las medidas de apoyo que se debe dar a una gestante con sufrimiento fetal hasta que llegue a un hospital de mayor resolución hasta ahora no se ponen de acuerdo hay varios conceptos sobre definición pero la que encontré con mayor precisión es sufrimiento fetal sería una afectación bioquímica fetal bioquímica o sea estamos hablando de sustancias del metabolismo que condiciona alteraciones en su funcionabilidad crecimiento y desarrollo impidiendo el desarrollo de estas funciones o en casos extremos poniendo en peligro su vitalidad poniendo en peligro su vida bioquímica es una alteración como les dije de sustancias a nivel celular a nivel de membrana hay una alteración que va a permitir que se altere todo el metabolismo del feto nosotros sabemos que entre la madre y el feto hay intercambios de nutrientes sólidos líquidos de iones estos intercambios entre el feto y la madre ya lo hemos ya lo hemos estudiado cuando escuchamos la clase cuando hemos estudiado la placenta estos intercambios van a depender de qué del correcto aporte de la sangre al espacio interbelloso un intercambio normal a nivel de la membrana placentaria placentaria un aporte de sangre al útero en cantidad y calidad y la capacidad del feto y la capacidad del feto para transportar la sangre en calidad y cantidad suficiente correcto aporte de la sangre al espacio interbelloso placenta que la placenta esté bien no y que la madre esté bien intercambio normal a nivel de membrana placentaria y placenta aporte de sangre al útero en cantidad y calidad no útero acá está el útero capacidad del feto para transportar la sangre en calidad cantidad y suficiente que el feto tenga todas sus facultades todos sus órganos necesarios en cada mes para que pueda realizar el intercambio correcto aporte de sangre al espacio por eso es que aquí en el Perú se está promocionando mucho tanto en los niños como en la madre gestante creo que más en los niños el aumento de hemoglobina la anemia la anemia la anemia la anemia no sólo se da en los niños falta el otro programa de la gestante claro que este en los establecimientos de salud se tiene muy en cuenta eso pero las gestantes hasta ahora no no toman conciencia o de repente es como somos un país desarrollado la alimentación también la calidad de alimentos no llega a lo necesario a todos en consulta más de la mitad de gestantes en el hospital llegan con anemia entonces qué nutrientes si la hemoglobina es el transportador de oxígeno si disminuye la hemoglobina disminuye el oxígeno ya desde la madre está transportando menos oxígeno al feto por más que el feto esté con todas sus capacidades es como que la madre ya lo está este crucificando no ya está que lo lo condiciona a ese feto a no recibir el oxígeno necesario por lo tanto los tejidos no se van a desarrollar uno de los tejidos que más oxígeno necesita es el cerebro y eso lo vamos a ver entonces el cerebro es uno de los órganos del feto que más oxígeno necesita si desde el primer trimestre la mamá está con anemia imagínense el desarrollo cerebral de ese niño eso es lo que debemos concientizar a todas las madres que al momento de salir en estado deben tener su hemoglobina normal causas del sufrimiento fetal no las causas se determinan de las causas que determinan un aporte de sangre al útero insuficiente o normal o anormal en calidad hay causas que determinan la disminución del gasto sanguíneo al útero y hay alteraciones en la calidad de la sangre materna no lo que les hablaba causas que determinan la disminución del gasto sanguíneo en el útero la caída de la presión arterial que puede ser por cualquier shock un accidente, desnutrición, diarreas, cae la presión materna entre shock un accidente, pérdida sanguínea compresión de la aorta e ilíacas primitivas eso se conoce como el efecto poseiro el efecto poseiro se produce por una disminución del flujo de sangre a la placenta debido a la compresión de los grandes vasos como la aorta, la vena, la cava contra la columna vertebral y eso hace que disminuya el retorno por lo tanto va a disminuir, va a haber una alteración del pulso con complicaciones severas la paciente le disminuye la presión entra en somnolencia si disminuye la presión la paciente entra en somnolencia no va a llegar el aporte oxigenatorio necesario el feto y va a ocurrir un sufrimiento fetal el efecto poseiro se puede reducir rápido colocando a la paciente acostada y esto ocurre como les dije con la compresión de los grandes vasos bueno yo hasta ahorita tuve un efecto poseiro una paciente gemelar una mamá que tenía estaba en un embarazo gemelar que hizo DPP entonces imagínense el útero estaba distendido ya de por sí por los gemelos estaba distendido entonces presionaba los grandes vasos y en DPP una de las características del útero en DPP es que se vuelve duro como una piedra entonces la paciente llegó casi en paro respiratorio en paro cardíaco ¿no? casi en paro le hemos entrado a sala es de reconocimiento rápido disminución del gasto sanguíneo en la preeclampsia y disminución del gasto sanguíneo el miometro por vasoconstricción ¿no? alteraciones de calidad de la sangre ya les dije contenido de oxígeno en la sangre materna es menor de lo normal si ya empieza desde el primer trimestre entonces miren como el desarrollo del bebé va a ir mermando mes a mes entonces en el bebé existen va a haber tres etapas ¿no? que debemos diferenciar la hipoxemia la hipoxia y la asfixia ¿no? la hipoxemia es la respuesta fetal ¿no? se da es la respuesta fetal y dura días semanas el bebé está tratando de de responder a esta ausencia al bajo nivel de oxígeno que hay en la sangre ¿no? ahí está miren como va la curva entonces el bebé primero entra en hipoxemia empieza a sufrir ya por la disminución de oxígeno en la sangre entonces una paciente anémica con siete con ocho de hemoglobina desde el inicio miren el bebé esta hipoxemia me va a llevar a una hipoxia el bebé está que responde está que lucha durante días semanas a esta hipoxemia hasta que llega el momento que ya entre hipoxia ya no puede contrarrestar ¿no? y que la hipoxia es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos para mantener las funciones corporales esto dura horas generalmente el sufrimiento fetal la mayoría sería sería bueno descubrirlo acá pero por la falta de controles por la falta de reconocimiento de signos y síntomas en periferia en las en los en los centros en las postas médicas generalmente ya lo reconocemos aquí cuando está en hipoxia y recuerden ahí cuando está en hipoxia ya nos queda pocas horas poco tiempo nos queda poco tiempo porque va a pasar no va a pasar mucho que el bebé va a entrar en asfixia ¿no? en asfixia quiere decir que ya no llega oxígeno a los órganos blandos blancos como es cerebro corazón pulmones y el bebé pues muere entonces ustedes yo siempre les recalco recalco a mis alumnos cuando estén de médicos generales en periferia por favor la gestante la primera vez que llega la gestante no solo lo tiene que ver la obstetriz ustedes como médicos tienen que hacerse respetar hacer cumplir a la obstetriz decirle gestante nueva la ves tú y pasa por el médico porque en la primera consulta es muy importante en la gestante que el médico sepa y reconozca los factores de riesgo para un posible embarazo de riesgo y poderlo y poderlo manejar a tiempo y no termine en muerte materna o muerte fetal en las postas en el primer nivel la gestante llega lo ve la obstetriz lo atiende la obstetriz y lo regresa a su casa nunca pasa por el médico y lamentablemente la desidia del médico general dice ay que chévere una menos no quiere ver gestantes ese es un gran problema que tenemos en periferia cuando ya estamos a nivel hospitalario vemos mucha negligencia en reconocimiento de factores de riesgo en referencia oportuna no siempre es el sistema es por la calidad de profesionales que están en los establecimientos de salud que no reconocen entonces ese es un trabajo que les queda a ustedes cuando vayan a su centro de salud hacer cumplir la norma gestante que llega al centro de salud debe verlo debe ser atendida por la obstetriz y pasar con el médico luego de pasar con y si el médico reconoce que es un embarazo de alto riesgo esa gestante tiene que hacerse todos sus controles con el médico o referirlo a un centro de mayor complejidad ¿no? El sufrimiento este fetal puede ser agudo y puede ser crónico el agudo hay un riesgo elevado de alta morbid mortalidad si es que como les decía nos reconocemos a tiempo puede ser en trabajo de parto como no puede ser no puede estar en trabajo de parto y lo peor que a veces el sufrimiento fetal es silencioso y puede pasar desapercibido generalmente aquí es cuando ocurren los óbitos fetales a veces a veces a veces a veces los médicos menospreciamos el control prenatal y como ginecólogo les digo que el control prenatal es un arte es un arte para poder identificar y conocimiento para poder identificar la paciente con factores de riesgo y un posible desencadenamiento de la gestación malo de nosotros depende toda una familia porque es un bebito que está ha sido procreado la mayoría de veces con mucho cariño y se espera se espera con mucho con mucha ansia con mucha con mucho amor y por y por un profesional que no sepa reconocer que no sepa tratar se pierda prácticamente toda una familia es muy doloroso entonces eh ustedes ya han llevado el control prenatal no lo tomen a la ligera concientícense eso es lo que nos falta en el primer nivel de atención y el agudo entonces tenemos sufrimiento fetal agudo y sufrimiento fetal crónico el crónico al final también termina en una etapa aguda ¿no? después de haber bebito sufrido tanto tiempo desencadena recién a veces eh todo el proceso hasta que se evita entonces el sufrimiento fetal agudo es un estado en que la fisiología del feto se haya tan pero tan alterada que es probable es probable su muerte o aparición de lesiones permanente en un lapso relativamente breve ¿no? les decía aquí este sería la evolución de un de un sufrimiento fetal crónico ¿no? hipoxia hipoxemia hipoxia asfixia entonces en el sufrimiento fetal agudo causas tenemos causas maternas de origen fetal y de origen ovular causas maternas que me propicia un sufrimiento fetal agudo y crónico también ¿no? la preeclampsia diabetes cardiopatías nefropatía hipertensión crónicas enfermedades del colágeno malnutrición toxicomanías alcohol drogas infecciones permanentes a veces la mayoría de gestantes este aquí en el Perú pues no tenemos el ¿cómo se podría decir? la conciencia de prevención ¿no? toda gestante para salir embarazada toda mujer para salir embarazada debe empezar su cuidado seis meses antes tomando ácido fólico haciéndose un chequeo ginecológico que no tenga ningún problema que no tenga ninguna infección que no tenga nada aquí en el Perú no ocurre eso ni con nivel cultural ni profesionales ni no profesionales todas nos se comportan igual salen embarazadas porque desean o al azar pero nunca se hacen un chequeo ¿no? por eso es que hay un alto hay un alta incidencia del primer del primer embarazo se aborta se ocurre un aborto espontáneo ¿no? la diabetes a veces sobre todo el Perú ¿no? y la parte norte que comemos tan rico en carbohidratos nuestro país está haciendo está puntero a nivel de Latinoamérica en en diabetes es por el tipo de comida que nosotros ingerimos una comida muy rica en carbohidratos y la otra causas maternas alteraciones el trabajo del parto ¿no? origen fetal las malformaciones obviamente si no es un bebito con todas sus capacidades no va a poder resolver su alimentación dentro del útero y entonces va a ser sufrimiento crónico sufrimiento agudo síndrome dismórfico igual es un tipo de malformaciones tanto de órganos internos como de la parte externa que tampoco va a poder cumplir con todas sus funciones que necesita origen fetal un bebito en la post madurez también que se pasa de las 40 semanas nosotros sabemos que la gestación puede ir hasta 41 pero este con mucho cuidado el hidrox el hidrox fetal que es generalmente es una consecuencia de de cuando la madre es CRH negativo o cuando generalmente es cuando es CRH negativo la madre y el bebé es positivo se produce el hidrox fetal y el retardo del crecimiento intrauterino que ya lo hemos dicho ¿no? que se da la mayoría de veces se da por condiciones de la madre de origen ovular el DPP el desprendimiento prematuro de placenta las calcificaciones la placenta se envejece muy rápido placenta previa alteraciones del cordón ¿no? a veces no vienen con las con las dos arterias de una vena viene al contrario o viene con una arteria o una vena en el momento del parto se prolaxa ¿no? esas serían las causas entonces el sufrimiento fetal agudo se da a veces en dos condiciones como les decía con contracciones uterinas y en ausencia de contracciones uterinas con contracciones uterinas hay anomalías de la contracción uterina y sufrimiento fetal en ausencia de las contracciones uterinas ¿no? anomalías de la contracción uterina ¿no? ya sabemos que las contracciones uterinas deben tener debemos medir la frecuencia la la intensidad ¿no? en estos bebitos a veces cuando hay sufrimiento fetal por útero ¿no? hay persinencias se traduce la resistencia del útero frente a un obstáculo y se observan a menudo cuando hay una desproporción fetopelviana el bebito es muy grande para la pelvis de la mamá ¿no? actualmente ya no se habla de pelvis estrecha no existe ya ese ya bueno los ginecólogos ya no manejamos ese ese término manejamos desproporción fetopelviana ¿no? quiere decir eh que el bebé es muy grande para la pelvis y no siempre es es este un feto macrosómico tenemos a veces yo tenía una paciente de metro treinta y cinco que dudaba que bueno cuando llegó al hospital ya había dado a luz un bebé este parto vaginal entonces por más que era chiquitita igual dio luz porque era un bebé pequeño o sea para el bebé estaba de acuerdo a la pelvis de la mamá ¿no? entonces eso lo quiere decir es que por eso es que ya no se maneja estrechez pélvica si esa paciente la evalúan antes de la gestación no tiene estrechez pélvica no va a poder no pero es la condición del bebé el tamaño del bebé en relación a la pelvis de la mamá ¿no? hay mujeres que dan a luz parto vaginal bebés de cuatro kilos y medio de cuatro kilos de cinco kilos son altas su pelvis es proporcional al peso del bebé entonces tenemos alteraciones de la contracción uterina y persinencia de intensidad contracciones importantes y prolongadas la intensidad más de 60 milímetros de mercurio al inicio del parto y persinencia de frecuencia frecuencia de las contracciones es mayor de cinco por minuto recordemos que en un trabajo de parto debe ir entre tres a cuatro a lo mucho y así está en cinco por minuto entonces puede hacer que el bebito entre en sufrimiento y la hipertonía tono de base superior a 11 milímetros de mercurio que es lo normal al inicio del trabajo de parto y 18 al final entonces aquí vemos que por anomalías de la contracción uterina también el bebito puede entrar en sufrimiento fetal agudo sufrimiento fetal agudo en ausencia de anomalías de la contracción uterina tenemos anomalías en la duración del parto patología materna causas aniciales causas fetales dentro de las anomalías en la duración del parto un parto prolongado ¿no? puede agotar la reserva de oxígeno de la cama de la placenta puede haber trastornos en la ventilación ¿no? que nos lleve a una alcalosis respiratoria que va a disminuir el flujo placentario alcalosis respiratoria y la madre que va a disminuir el flujo placentario patología materna falta de oxigenación en la sangre fetal insuficiencia del aporte placentario nos lleva a un sufrimiento fetal que puede ser agudo o crónico el sufrimiento por patología ya hemos visto materna crónico es cuando hay diabetes preeclampsia desde el inicio ¿no? que está ahí martillando al bebito en el útero hasta que él ya no ya no responda hace cáncer y aguda ya hemos visto el efecto poseiro estados de choque hemorragias hipotensión causas anexiales del cordón ya les hablé prolapso de cordón protrusión o circular apretado ¿no? el circular también el circular de cordón no es una indicación de cesárea por si acaso de diez niños que nacen la mitad por lo menos tiene circular de cordón no es indicación de cesárea a veces le llevamos a cesárea si es que es doble circular de cordón pero tampoco es indicación de cesárea lo que sí no sabemos es cuando está ajustado o no está ajustado eso sí no es al azar a veces es circular una vuelta de cordón y el bebito está ajustado nosotros nos damos cuenta ya cuando recién está en trabajo de parto porque hace hace DIV2 o porque o porque no desciende el feto ¿no? eso ya es en el mismo trabajo de parto eso nos falta todavía en la ecografía no se puede hacer eso causas fetales macrosómicos prematuros postérminos fetos con anestemia crónica y fetos infectados entonces entonces vemos acá el intercambio ¿cómo disminuye el intercambio fetomaterno en un sufrimiento fetal? porque hay una disminución del oxígeno no hay un intercambio bueno hay una retención de CO2 con la disminución del oxígeno ya hemos visto el feto entra en hipoxemia fetal que dura semanas luego entra en hipoxia fetal esto la hipoxia fetal hace una glucólisis pero anaerobia de tal manera que van a disminuir las reservas de glucógeno del feto y esto me va a llevar a un consumo de oxígeno por la célula una disminución del consumo por la célula aumento de hidrogeniones y me da una alteración en relación lactato-pirugato que me lleva a una acidosis metabólica ¿no? eso es ahí y en la retención del CO2 entra en hipercarnea ¿no? aumento de CO2 y entra este disminuye el pH y entra en una acidosis respiratoria entonces tenemos acidosis metabólica acidosis respiratoria los dos disminuyen el pH son acidosis son diferente nivel entonces con las reservas de glucógeno agotado el bebé y con la disminución del pH va a interferir en el funcionamiento enzimático y va a dar lesiones irreversibles ya no va a poder controlar el feto el oxígeno que llega hacia los tejidos ni los nutrientes ni los gases y entonces empieza a dañarse el sistema nervioso central lo que yo le decía el cerebro el pulmón y el corazón son los tres que van a sufrir entonces cuando el bebé está ocurriendo todo esto cuando está en hipoxemia hipoxia el bebé tiene a reacciones compensatorias de adaptación ¿no? el bebé no es que se altera su medio interno y él se va a morir no él empieza a adaptarse va a empezar a adaptarse hasta que ya no resista ¿no? entonces aquí viene el bebito entra en acidosis hipoxia fetal hay un aumento del tono simpático y hay aumento de la frecuencia cardíaca del bebé o sea que cuando el bebé llega a emergencia o la mamá usted llega a un control y el bebé está en taquicardia lo primero que hace el bebito para compensar entra en taquicardia ¿no? aumenta la frecuencia cardíaca entonces si a nosotros nos llega de emergencia un bebé en taquicardia está en la primera etapa compensando todavía tenemos nos va a dar un margen de tiempo si es que está en trabajo de parto o si no terminar la gestación por cesárea ¿no? a nosotros decimos uy ya entró en taquicardia cuando estamos haciendo el test no estresante y vemos que está en taquicardia ya y de ahí corroboramos todos los demás síntomas y signos ya sabemos que el bebé está sintiendo suficiente vemos aumento de frecuencia cardíaca si está en trabajo de parto rompemos bolsas y sale meconial el paciente está en sufrimiento fetal agudo y está en la primera etapa aumentando la frecuencia cardíaca entonces esto aumenta el tono vagal ¿no? nivel crítico de hipoxia cuando aumenta la frecuencia cardíaca es porque ya un nivel crítico de hipoxia aumenta el tono vagal en la segunda etapa después que el bebito estaba en taquicardia alumnos ¿se está escuchando bien? ¿hola? sí doctora sí doctora sí se está viendo todo bien ok entonces cuando el bebito la primera etapa frecuencia cardíaca se eleva aumenta taquicardia cuando estamos ya que la preparamos de repente para cesárea y el bebito entra en bradicardia eso quiere decir que ya no tenemos tiempo ya no tenemos tiempo ¿no? el bebito igual tiene aumenta la epinefrina igual entra en compensación pero ya no tenemos tiempo tenemos que hacer la cesárea inminentemente rápido sin ningún problema sin ninguna demora aumenta la circulación de los vasos de las bellecidas coreales aumenta la circulación de cefalo miocardio pero hay una disminución del gasto sanguíneo en órganos ¿no? ya no me va a dar tiempo entonces si ustedes reciben un niño en taquicardia estamos en la primera etapa está compensando redistribución del gasto cardíaco en órganos nobles cuando esto ocurre cuando todo lo anterior ocurre se redistribuye el gasto cardíaco hacia el cerebro corazón suprarrenales ¿no? esto es lo primero debe restribuirse al cerebro si el bebito nace con lesiones por el sufrimiento fetal estuvo mucho tiempo ya entonces indicadores de asfixia fetal la frecuencia cardíaca generalmente de un bebé antes se hablaba de 120 a 160 ahora ya se habla de 110 a 160 hay nuevos este documentos que nos habla de 110 a 160 entonces hay alteraciones de la frecuencia cardíaca meconio la mujer empieza a eliminar el meconio que ya sabemos que es y hay una hipomotilidad fetal doctora no siento a mi bebito no lo siento no lo siento no lo siento indicadores bien grande les he puesto ahí indicadores de asfixia fetal la idea es jóvenes que ustedes que yo les dé lo más importante para que ustedes fijen y la el trabajo la chamba de ustedes es ir a leer no quedarse solo con las diapositivas uno les enfoca lo principal lo que deben saber como médicos generales doctora ahora mi hijita es necesario que al menos uno de ellos esté presente para indicar que tiene asfixia fetal entre en observación claro si tú solamente tienes frecuencia cardíaca llega a tu a tu a tus manos y y encuentras frecuencia cardíaca alta preguntas pues señora se le está moviendo su bebé no ya no se me está moviendo al toque un nct y si no estás en nct tienes que derivarlo no porque quiere decir que ese bebito está entrando en la frecuencia pero tiene que ser un poco a observarlo porque los bebés a veces hacen etapas de taquicardia ojo no todo siempre es este si ves si ves una mamá que está controlada que está en su peso que está tranquila a veces uno hace la ecografía o o le coloca el doppler y está en taquicardia pasa dejamos pasar unos 10 15 minutos y volvemos ya no está la frecuencia cardíaca ya está normal o sea no sólo es taquicardia es tú tú como médico tienes que incorporar todo lo que en este momento se te está diciendo no generalmente el bebito con con que ya está en asfixia está entrando en asfixia no 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 se mueve que te diga no se mueve y está taquicárdico y estás en una posta lo refieres inmediatamente vamos a ver este después los los el apoyo que le tienes que dar para la referencia para bajar pero si les digo a veces los bebitos normales hacen etapas de taquicardia pero es es poquito pues no es ahorita hace taquicardia pasa 5 minutos 4 y ya está normal eso no muy bien tu pregunta quien la hizo yo porque soy Revilla quien Revilla ah muy bien tu nombre ah Talita ah muy bien Talita muy bien sufrimiento fetal crónico entonces aquí está el crónico es una patología ya les dije que se instala durante el embarazo caracterizado por una insuficiencia placentaria de tipo nutricional que provoca trastornos en el desarrollo fetal miren el concepto tiene forma leve o moderada es causa de retardo del crecimiento intrauterino y su forma grave puede llegar hasta óbito fetal no causas del sufrimiento fetal crónico factores constitucionales como ya les hablaba de una mujer de una gestante no talla baja la talla baja genéticamente producirá productos de peso y talla menores que la de la talla normal hay que tener en cuenta esto nutrición cuando la madre es de bajo peso y tiene poca ganancia ponderar en el tercer trimestre una ingesta calórica debajo de 1500 kilocalorías por día ingesta menores de 650 falta de vitaminas no calce enfermedades sistémicas ya hemos dicho no diabetes hipertensión nefropatías cardiopatías algún algunas enfermedades que de transmisión sexual que causan alteraciones en el feto componente genético 30 a 50 por ciento influencia genética materna gestación múltiple número de fetos recordemos que los embarazos múltiples pueden ser monocoria este monocoriales no una sola placenta o tener este cada bebé su placenta no los que más riesgo corren son los monocoriales cuando los bebés comparten la placenta hay que tener mucho mucho cuidado y las anomalías congénitas y cromosómicas en un 20 por ciento las de causa ovulares ya les dije calcificaciones placenta previa de PP infartos que se producen en la placenta y volvemos ¿no? lo del inicio aquí esta es la secuencia en el sufrimiento fetal crónico como el bebé entra en hiposemia ustedes como lo notan el bebé uno uno lo nota en el examen si llega al control la paciente al momento de dice tiene 30 semanas y le miden altura uterina y tiene 26 de altura uterina entonces dice ah que pasa no corresponde regreso saco bien la edad gestacional eso es algo muy importante que ustedes deben hacer para iniciar el control ustedes deben estar primero seguros la edad gestacional que tiene la gestante si es por regla si es por primera ecografía pero ustedes llega la paciente y deben determinar la edad gestacional entonces como reconocen que ese bebé puede estar yendo mal porque 30 semanas por decir el ejemplo miden altura uterina y tiene 26 le preguntan a la mamá si lo siente a su bebito y ella dice que no uy doctora se es bien ocioso mi hijito así contestan nada se mueve en cambio mi hijito el mayor se movía cantidad y él nada se mueve doctora la secuencia desde que semana la ecografía es confiable para sacar la fecha de debe ser la menor de 14 semanas quien me habla quien me pregunta no debe ser de mi grupo seguro quien me pregunta quien ah ya muy bien no lo que pasa es que mira es la primera ecografía menor de 14 semanas si es menor de 10 excelente porque miren joven nosotros tenemos hay tenemos tres trimestres no cierto el primer hasta es hasta las 13 semanas 6 días el segundo es hasta las 28 6 y el tercer trimestre qué pasa con el bebé en el porque las ecografías del primer trimestre son las más confiables no porque el bebé en las primeras 14 semanas está abocado a formación de órganos o sea todos los bebés bajo las mismas condiciones van a ser lo mismo no entonces por eso es que la ecografía menor de 14 semanas ya me es la que más confiable porque porque a partir de las 14 semanas para adelante el bebé crece y engorda y les pregunto lita eres no revilla talita sí talita todos los bebés crecerán y engordarán igual no 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 cierto no va a depender de la mamá de la nutrición de la genética y hemos visto entonces los ecógrafos por decir los ecógrafos están graduados no ese es un problema de la edad gestación siempre la obstetriz no entiende eso porque de repente no se lo explican los ecógrafos están graduados en peso por decir y en medidas un bebito de tal peso a tal peso debe tener 30 semanas poniendo yo no entonces de repente llega una mamá que mide metro ochenta que sus bebitos los da luz de cuatro kilos y medio y dice doctora tengo 30 semanas le reviso la primera ecografía antes de las 14 ya si tienes 30 voy y le hago la ecografía y sale de 32 de 33 semanas cuál es la edad gestacional ahí talita yo me entera es que no se escuchó bien el estaba a ver ella dice me llega una gestante de metro ochenta con antecedentes de hijos de cuatro kilos y medio y me dice me da la primera ecografía de ocho semanas yo le saco y tiene 30 semanas le hago la ecografía y en la ecografía me sale de 33 semanas de la primera ecografía les estoy dando el ejemplo ese bebito por peso y por peso y medidas en el ecógrafo sale de 33 pero no tiene 33 tiene 30 semanas igual puede puede ocurrir lo contrario cuando el bebito está en dígame pero a veces llega a este paciente con una ecografía por ejemplo las primeras cinco semanas y solo salió saco gestacional ah ya ahí no para que tú tomes en cuenta la primera ecografía ya debe haber latidos ya si la ecografía dice este cinco semanas por saco gestacional de hecho esa ecografía no lo hay hecho un ginecólogo porque el ginecólogo los ginecólogos con buena formación sabemos que no se da edad gestacional por saco cuando solo encontramos saco la conclusión dice gestación incipiente no da semanas ya yo he visto las obstetricas ponen cuatro semanas y media porque las obstetricas se atreven a hacer ecografía ponen cuatro semanas y media por saco gestacional cinco semanas eso no sirve eso no es al toque nosotros nos podemos dar cuenta que no es ginecólogo cuando solo encontramos saco es gestación incipiente para que la ecografía valga para poder sacar edad gestacional debe ser con latidos ya debe haber un CRL y debe haber latidos si no no me dejo entender ah ya entonces solamente en presencia del embrión estaría recién con latidos presencia del embrión con latidos es ecografía vale para edad gestacional está bien gracias ya muy bien entonces miren ya seguimos con el ejemplo no entonces llega a su consultorio ustedes están en la quipampa en incahuasi y la gestante por suerte tiene una ecografía del primer trimestre y que dice que tiene 30 semanas y ustedes le miden la altura uterina y tiene 26 puede ocurrir dos cosas que el bebito esté transverso también puede ocurrir te da altura uterina menor si el bebito no está transverso ustedes que tienen que hacer están en la quipampa a ver antonella 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 y quise y quise no buenos días ya te digo estás en la quipampa en un caserío cua 5 horas de aquí de chiclayo en incahuasi y la gestante por suerte tiene una ecografía que le hicieron en una campaña médica donde dice que al día que la estás revisando debe tener 30 semanas y tú le mides la altura uterina 26 bueno me debería sospechar uno como usted dice puede ser transverso o sospechar que el bebé hay un retraso de crecimiento retraso de crecimiento no cierto así es si le encuentro latidos bacán chévere y la refiero inmediatamente a un hospital de mayor resolución así es entonces ustedes tienen que irlo ustedes lo pueden sospechar o pueden sospechar o también la ecografía rápidamente la ecografía debe tener una semana más o menos de diferencia con con la edad gestacional es una paciente de 31 semanas si sale en la ecografía de 30 vamos tienes que recomendarle a la paciente que mejore su nutrición que su chequeo se haga más seguido pero una semana es tolerable si ya la paciente me trae una ecografía y dice que tiene 30 y al momento que yo le hago la ecografía y sale de 28 ya dos semanas de diferencia ya no hay ese bebito está en retraso de crecimiento y algo le está afectando tenemos que hacer doppler tenemos que ver ya a través del laboratorio también cómo está ese bebé entonces la secuencia no del sufrimiento fetal crónico es crónico porque se da a través del tiempo se da a través del embarazo que son imagínense nueve meses son 40 semanas primero va a haber un aumento de la resistencia arterios uterinas no obviamente eso se da para para la preeclampsia por eso es que en la ecografía genética en la ecografía morfológica se miden las arterias uterinas como hay una mayor resistencia en la vasculatura placentaria en la segunda secuencia es estancamiento del crecimiento fetal ese bebito está luchando como para que llegue los nutrientes hay una dificultad y ese bebito está luchando y no crece como debería ser su percentil debido a una redistribución del flujo venoso umbilical desde el hígado fetal hacia el corazón con consecuente disminución del tamaño del hígado con disminución que es la primera con disminución del tamaño que es la primera señal biométrica de la restricción o sea la circunferencia abdominal es la primera no igual para el macrosómico también la primera la primera medida es la circunferencia abdominal un bebito macrosómico bien panzoncito lo primero que aumenta es su circunferencia abdominal tercero es una disminución de las resistencias de las arterias cerebrales medias que resulta en una perfusión preferencial del cerebro efecto ahorrador de cerebro el aumento de las resistencias en las arterias uterinas y las anomalías en la arteria cerebral media se detectan en el 50% de los casos 15 a 16 días antes del parto así es así es medimos hacemos doppler de uterinas hacemos doppler de cordón umbilical si el doppler del cordón umbilical está bien es muy probable que las arterias cerebrales medias también estén bien pero si el doppler de la arteria umbilical está mal es muy probable que la cerebral media también esté mal cuatro ausencia de diástole en la arteria umbilical y luego flujo reverso en la arteria umbilical ya ese doppler ya está alterado ya siete días antes del parto ya lo presenta cinco disminución de líquido agniótico así es el retardo del crecimiento uterino y ya lo hemos visto hay oligodranios el sexto ausencia o reversión del flujo en el ducto venoso ya cuando hay esto en el ducto venoso le queda horas al niño séptimo pulsatibilidad de vena umbilical que mire anomalías no del crecimiento elevación de la línea de base ya no hay el perfil biofísico ya va a salir alterado nos queda poco tiempo para salvar a ese bebito esa es la secuencia lógica tenemos dos tipos tenemos el pequeño para la edad gestacional y tenemos el retardo de crecimiento el bebé siempre tiene que estar en percentil de 10 para arriba mayor de 10 si el percentil es mayor de 10 y hacemos puede ser pequeño puede ser retardo del crecimiento no puede ser un pequeño para la edad gestacional simétrico anómalo y un retardo del crecimiento intrauterino el pequeño constitucional es de anatomía líquido agniótico doppler de arterio umbilical y velocidad de crecimiento está normal los pecs los pequeños para la edad gestacional el doppler el líquido agniótico está normal no presentan un aumento de riesgo de mortalidad y morbilidad perinatal ustedes tienen que como les dije identifican un retardo de crecimiento lo mandan a un nivel de mayor complejidad para definir si es un pequeño de edad gestacional o es un herresillo el pecs anómalo obviamente es un bebito con malformaciones congénitas que hacen que no crezca y el retardo del crecimiento intrauterino el doppler ya está alterado y está afectada ya la fase de hipertrofia este bebito si hay que tener mucho cuidado el retardo de crecimiento no debe llegar a las 37 semanas tiene que ser y tiene que terminar la gestación de este bebé no podemos dejarlo porque te puede terminar en óvito fetal si el diagnóstico está comprobado que es un rsu se termina la gestación en un bebé con sospecha debo hacer su perfil biofísico no el perfil biofísico si tiene siete parámetros movimientos respiratorios movimientos corporales tono fetal volumen de líquido y el test no estresante los cuatro primeros me lo da la ecografía en la ecografía por eso es que la ecografía cada uno tiene dos puntos dos cuatro seis ocho diez la ecografía me da cuatro están escuchando jóvenes hola si se escucha bien entonces el perfil biofísico tiene cinco parámetros movimientos respiratorios corporales tono fetal volumen de líquido y el test no estresante los cuatro primeros me lo da la ecografía en la ecografía por eso es que la ecografía ponen ahí perfil biofísico para que ustedes sepan leer ocho sobre ocho porque porque la ecografía mide cuatro si los cuatro está bien debe decir ocho sobre ocho una vez recibió una ecografía que decía o también pueden poner este ocho sobre ocho tiene que poner porque si ponen diez sobre ocho en la ecografía no se mide nct entonces la ecografía dice ocho sobre ocho claro porque tiene estos cuatro parámetros después de la ecografía ocho sobre ocho voy y le hago su nct su test no estresante sale bien ahora sí su perfil biofísico sería diez sobre diez ya en ecografía tengo que ver los movimientos respiratorios que se ve a través del diafragma que sube y desciende los movimientos corporales de los de los miembros superiores de los miembros inferiores el tono fetal no con qué fuerza él se mueve con qué fuerza él se envuelve dentro de la cavidad uterina y obviamente el volumen de líquido amniótico las pruebas de bienestar fetal en la ecografía puedo hacer como ya les dije la ecografía de alta resolución que me da cuatro parámetros del perfil y la ecografía doppler no que voy a medir uterinas voy a medir la ecografía umbilical cerebral media eso es lo principal el ductus venoso ya se mide cuando en la cerebral media está alterada en otros países también hacen años en tesis nosotros la verdad al menos en provincia no hacemos casi años en tesis por la idiosincrasia de la paciente porque la mayoría no entiende cuando tú haces una años en tesis puede desencadenarse en DPP o puede para entrar corriendo a sala de operaciones entonces nuestra población la idiosincrasia nosotros podemos hacerlo por bien pero la paciente suponiendo que hace la años en tesis se hace un DPP entra si se muere el bebito la paciente no va a decir que el bebito ya estaba mal y que por eso hicimos la años en tesis te va a acusar entonces hay que tener ciertos ciertas restricciones y casi no hacemos nosotros el tratamiento debe ser etiológico de acuerdo a la causa si es preeclampsia tratar de de que los parámetros no aumenten ver en qué semana de gestación estamos no para hacer el diagnóstico y preservar la vitalidad del feto medidas de reanimación fetal intraútero si el paciente empieza en taquicardia, abradicar, colocarlo de cúbito lateral izquierdo para que ustedes hagan el traslado colocarle a la paciente de cúbito lateral izquierdo brindar oxígeno a la madre un oxígeno de soporte de 5 de 5 mililitros de oxígeno su hidratación darle hidratación a la gestante tratar de inhibir las contracciones uterinas tocolizarla hasta que tocolizarla y si tiene menos de 34,6 ya les enseñaré a ustedes que empiecen a empezar maduración pulmonar fetal de donde estén identifican la ponen le colocan su la hidrata si tiene menos de 34,6 inician con dexametasona que lo tenemos a la mano y la tocolizan le colocan oxígeno y y si es preeclampsia igual su nifedipino su metildopana y refieren no pierdan tiempo en su establecimiento de salud muy bien jóvenes espero que haya quedado claro preguntas hola despiértese todo claro doctora bueno yo trato de incidir mucho en los conceptos trato de incidir mucho en lo que deben ustedes quedarse grabado deben quedarse en su retina siempre trato de hacer siempre le digo a mi grupo de hacer lo que no hicieron conmigo cuando me enseñaban de que vale a veces leer tanto y que no te enfoques en lo principal que no te lo hagan que no te lo hagan capturar lo grabar preguntas jóvenes doctora acerca del efecto poseiro y de la vena se pueden diferenciar clínicamente bueno el efecto poseiro lo corroboras con la medida de la presión de la femoral la paciente está en contracción y pides y va a haber una alteración del pulso de la femoral si eso es ahí lo de lo de conoces preguntas bueno jóvenes entonces este bueno si han estado atentos ya ya saben que preguntas va a haber de este tema les dejo que disfruten su sábado un buen desayuno creo que van a ser las 10 gracias hasta luego gracias doctora